Bueno, con el cabezón aquí... ¿Qué cuida la verdad? Bueno, aunque tengas puesto... Aunque tengas puesto... El polvo... ¿Qué tal ahora vamos a hacer los cambios que hacen? ¡No, ya no! Nosotros vamos a representar aquí... El tema Muevin y yo quería darle... Quería dedicar esta obra a mi... Gato Mineko, a Kaiko Que seguro que ahora mismo tiene que estar... Y a toda esa gente de Madrid y de Canadá... Que nos están apoyando... Bueno, yo solo quiero dedicar... A mucha gente que no tiene nada... Pero bueno, que se lo merece un montón... A esa gente que ha venido hablando aquí... Nada, que espero que os guste... No se lo merece... Es como tú, que es lo que has hecho... Pues la gente que ya office se han apoyado... Seus conocí a mi... No se le darán a nadie... No se le darán a nadie... Te darán a nadie... Y por qué no te darán a nadie... No se le darán a nadie... Y por qué no te darán a nadie... Te darán... Y por qué no te darán... y que se transforman en la palabra de las pasadas humanas, que van a llamar a la historia de la vida. La cruz de la Quadra es una de las transformaciones de la vida, con el cual es un problema para que se preparara la presidencia de la vida. Los subjectes de la estructura, que han sido la vida, que han sido las llaves, que han agregado toda la vida, que han sido las experiencias. ¡Gracias! 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 Bueno Bueno, que yo tenga muy bien mi puesto nerviosa, que espero que haya cruzado.